Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas. A las oportunidades comerciales procedentes de Italia. Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Estimados oyentes, vean ustedes muy buenas tardes. Arturo Curatola los saluda y le da la entrada a nuestro conductor Francisco Tossi. ¿Está, Francisco? Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes a todos los oyentes. Y bueno, aquí estamos empezando el último mes del año. Sí, efectivamente, digamosle a la audiencia que tiene el programa auspiciado por la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina, que tiene nada más y nada menos que 136 años y ya comenzamos a transitar los 137. Bueno, pues vamos a tener un lindo día hoy. Mucha gente invitada con algunas características bien definidas. Sí, en particular, bueno, eso que vos dijiste de que empezó a transitar el año 137, después le vamos a pedir a nuestro último invitado, que es Claudio Farábola, que nos cuente sobre el cumpleaños de la Cámara, el brinde y todo. Así que lo dejamos, digamos, en espera para que los oyentes se enteren dentro de un rato. Pero antes tendremos a Máximo Moresca, que él es el dueño de la panadería confitería italiana La Pompeya, que en Buenos Aires es un clásico, es un punto de referencia para todo lo que es la panadería, digamos, del sur de Italia, principalmente es Fogliatelle, pero también hay Cannoli. Bueno, él después nos lo va a contar. Y una historia que ustedes ya van a escuchar. La verdad que por más que uno pretenda ser un escritor de ficción, esta historia realmente supera todo. Y luego tendremos a Gustavo Pena, socio del estudio Mazars, que nos va a hablar, para contrabalancear un poco, de los, digamos, problemas tributarios y de los muchos impuestos que de alguna manera nos afligen. ¿Se puede decir nos afligen, Arturo? Sí, cómo no, claro, por supuesto. ¿Y cómo? Interesante el tema. Porque hay una cuestión que uno no logra darse cuenta, digamos, por la cantidad de impuestos que pagan las empresas, pero también algunos particulares, sobre todo las empresas. Ustedes piensen que cada vez que se compra una prenda de indumentaria, el 50% es impuesto, y eso es algo que no le llega al productor, no le llega, le llega menos de la mitad al que realmente hace la venta final y al que la produce, o sea, el que la fabrica, el que compra la fibra y fabrica la prenda, le llega el 25%. ¿Y cómo puede funcionar eso, Arturo? ¿Qué opinás vos? Sí, te cuento una anécdota que dice todo. Mirá, yo tengo una empresa PyME, ¿no? Y estos días se apersona un empleado y me dice, hola, don Arturo, ¿cuánto voy a tener de aumento este mes? Y yo, mire, yo no sé lo que dice el sindicato, creo que el 10%. Y dígame, ¿y qué bono voy a tener yo? Bueno, no sé si hay bono, creo que no, que algo así de 5.000 pesos como máximo, lo tuve 8 meses parado. ¿Sabes qué pasa, don Arturo? Me dice, acabo de leer que el gobierno de la provincia de Santiago del Estero le aumentó el 47% a los empleados y le da un bono de 34.000 pesos. Y yo digo, bueno, mijo, hagas empleado público de Santiago del Estero. También hay esas provincias similares, y lo lamento mucho, pero ¿sabe qué pasa? Que se alimenta la provincia de Santiago del Estero con los impuestos a nosotros, que son coercitivos porque nos sacan sí o sí, todos los impuestos que nos sacan nosotros va volcado a un empleado público, que alguno trabajará. Me consta que alguno trabaja, alguno. Entonces parecería que hay una clase A y una clase B en la Argentina, porque una provincia que debe 34.000 pesos de bono y 47% de impuestos, perdón, de aumento, no tiene ninguna relación con ninguna empresa particular que yo conozca. La Unión Obrera Metalúrgica, que es fuertísima y que entran, bueno, todos automóviles y demás, le dio el 40% y un bono mucho menor. O sea, esa es la realidad. Este peso, este peso de los impuestos es insoportable. Los que estamos en blanco 100% lo sabemos. Algunos tendrán la posibilidad de reducir una parte y sobrevivir, pero creo que esto tiene que ser revertido porque es imposible pensar en una cosa de esta naturaleza que continúa de esta forma, ¿no? Sí, hay noticias buenas todos los días y realmente los empresarios se desloman para que todos los días haya, no solamente una, sino varias de las noticias que vos, Arturo, muchas veces nos traes. Pero este tipo de dificultades hacen que todo sea más difícil, ¿no? Que todo sea más complicado. Lo que debería ir a la inversión del empresario va al mantenimiento del diario público. Que está bien, si tuviéramos buenos servicios de salud, buenos de seguridad y buena educación, digo, perfecto. Pero lo que pasa es que quienes tenemos servicios buenos es porque tenemos que contratarlos aparte. No sirve simplemente ir a un hospital público, tenemos que ir al hospital italiano para tener un buen servicio, ¿no es cierto? Claro. O sea, de eso y otras medidas similares que hacen que la Argentina tenga dos clases de personas, la A y la B. Dios dirá cuándo llegará al mundo para poder cambiar todo esto de una manera distinta. Sí, como vos decís, tenemos una cantidad de noticias realmente positivas. Por ejemplo, el boom del consumo en China dispara el precio de la soja. Creo que estaba a 4.30 hoy, ¿verdad? Sí, 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 yo la voy llevando todos los días y efectivamente estaba en 4.34 y estamos pensando que hace 10 meses estaba bien, bien preocupante en 330, ¿no? Así que una diferencia muy importante. Pero tenemos a Máximo Moresca en línea, Arturo, ¿lo recibimos? Dale, con mucho gusto. Hola Máximo, buenas tardes, Arturo Curato, la te saluda. Hola Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes. Máximo, nosotros hemos hablado en estos días y la verdad que la historia es tan interesante que a mí me gustaría que vos la cuentes como a vos te parezca, empezando por donde quiera, porque yo te voy a presentar, Máximo Moresca, 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 perdón, llegó a la Argentina en 1979. Pero la panadería y confitería italiana, La Pompeya, del cual eres el propietario hoy, es algo que ya existía. Entonces yo quiero que él nos cuente qué era lo que ya existía, él cuando vino con tan pocos años acá, qué empezó a hacer y cómo fue lentamente aprendiendo el oficio y después siendo un maestro del oficio. Así que adelante, Máximo Moresca. Bueno, bueno, gracias. No, era... Yo vine en el año 1979 con mi mamá de Italia y bueno, veníamos a comprar esta panadería, que ya estaba desde el año 1910, aquella época. Así que bueno, yo empecé a ir a comprar de muy chico, mi mamá me mandaba a comprar y digamos, iba a hacer las compras para llevarle a los paisanos. Los paisanos serían los italianos. Sí, sí. Sí, a los paisanos. Antiguamente, hasta el día de hoy, muchos llevan pan, fresa, tarali para regalar. Son costumbres de antes, digamos, ¿no? Algunos, los paisanos de antes lo siguen haciendo. Este, bueno, en el año 90 necesitaban a un chico, bueno, y yo entré a trabajar. ¿Eso era propiedad de quién? Contanos eso. No, el fundador era Luis de Rizo, que vino, bueno, en el año 1910 o 12. Acá en Argentina tuvo siete hijos, ninguna se casó. Este, bueno, algunas trabajaban ahí, las chicas, que bueno, la... Este, Carmen fue la última en fallecer y bueno, en el año 2000. Y después yo ya estaba trabajando, yo entré a trabajar en el año 90. Este, en el 2000 estábamos casi por cerrar. Este, bueno, ella ya estaba grande, bueno, después fallece, después sigue un ahijado de ello, Eduardo. Ahí repuntamos otra vez. O sea, ella sigue en la... en el trabajo hasta los 85 años, ¿verdad, Máximo? 85 años trabajando ahí. Ahí está. O sea, no, no... trabajando ahí. Y ahí aparece Eduardo. Sí, Eduardo igualmente ya... Sí, ya estaba antes, pero digamos, toma las riendas Eduardo. Eduardo. Bueno, en el año 2013 fallece, también veníamos otra vez mal, que ya... Y contá, contá un detalle que por ahí, vos me dijiste y a mí realmente me parece interesante. Él era ahijado, contá eso del mismo barco. Sí, el papá de Eduardo vino en el mismo barco que vino Luis. Claro. Luis de Rizzo. Eran amigos, por eso terminó siendo el hijo ahijado de uno de los hijos, digamos, ¿no? Y yo quiero remarcar con esto, Máximo, disculpame que te interrumpa, para marcar la importancia que tiene un poco en esta sociedad argentina-italiana, ítalo-argentina, la amistad, el conocimiento, la confianza, el esfuerzo, ver trabajar al otro. Sí. Este... Bueno, en el 2013 fallece Eduardo. Fallece Eduardo, bueno, ya estábamos mal, estábamos también por cerrar. Había deudas. ¿Cómo? Había deudas. Sí, sí, había deudas y bueno, la viuda me dice, Máximo, es tuya, porque bueno, en realidad muchos cocineros, gente, clientes, yo siempre lo tomé como mío. Claro. Digamos, me gustaba lo que hacía, tenía paisanos, tenía amigos y bueno, me dice, es tuya, es todo tuyo, me dice. Bueno, primero no quería saber nada y bueno, después dije, italiano soy en todos lados y esto siempre anduvo y bueno, con mi señora, mi sobrino, mi hija, empleados y bueno, pagué a todos y bueno, trabajando, siempre como el primer día, no hay otra cosa. Contanos, Máximo, habitualmente, ¿a qué hora empieza el trabajo ahí? Y hoy en día estamos, en realidad ahora estamos a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana porque ustedes tienen un horno especial allí, ¿no? Sí, sí, tenemos un horno, antes era leña y bueno, sigue siendo el mismo horno, se cambió la alimentación, pero bueno, no cambiamos nada, o sea, ni los procesos de elaboración, ni aditivos, cada pan que hacemos se hace, no hay ningún igual. Vos me dijiste que ese horno tiene alguna característica especial o que se trajo desde, contanos un poco eso. Sí, sí, es de mampostería, digamos, son hornos, es de 4x4, son hornos grandes, hay más grandes también. Después tenemos maquinaria, las primeras Cian, digamos que vinieron de Rosario en el año 50, amasadoras, máquinas antiguas, o sea, fierros, digamos, que hoy en día, bueno, casi hay pocos. También vinieron en 12 pagarés de Rosario, están unos papeles ahí de recuerdo, pero bueno, son historias. Y hoy en día, bueno, seguimos elaborando más productos de panadería, de pastelería. Pero contanos, yo porque he ido, sin conocerlo a Máximo, es un lugar realmente de referencia para los productos italianos, y entonces yo me acuerdo que, bueno, es un lugar típico, podemos llamarlo así, pero que yo veía detrás del mostrador un espacio abierto, y eso es propiamente muy profundo, donde ustedes elaboran los productos. Sí, estamos, digamos, a la vista. Claro. Uno mira para el fondo, sale el pan del horno y vos estás viendo y te lo traemos para despachar, directo. Pero no hay escondite, digamos, ¿no? ¿Y ustedes qué productos hacen, Máximo? Aparte del pan tipo italiano, después tenemos un taralli, fresela, después lo que es dulce, follatella, cannoli, tiramisú, varios productos típicos, italianos hechos acá, ¿no? Recetas de mi mamá, mías, el paladar está... Ustedes son netamente una empresa familiar armada como se puede. Entonces, en esta época de cuarentena, ¿cómo se las arreglaron para hacer las entregas? No, no, tuvimos que poner en delivery un señor que hemos conocido, que me entrega la mercadería con los requisitos, ¿no? Claro. Aparte, bueno, la gente ya nos conoce y uno tantos años termina siendo amigo del cliente y, bueno, da la confianza también, ¿no? O sea, ustedes de alguna manera se organizaron con un señor que también le había aflojado mucho el trabajo, él hace el reparto. Sí, sí, hoy en día tenemos... Él era taxista, alquilaba, dejó el taxi, tenía una camioneta y, bueno, ahora trabaja con nosotros y, bueno, expandimos un poco más. ¿Cuánta gente trabaja con vos? ¿Cuánta gente trabajaba con vos el año pasado y cuánta gente trabaja ahora? No, no, los mismos. ¿Eh? Los mismos. ¿Cuántos son? Seis. Seis. Bueno, después falta mi señora, mi mamá... Bueno, contá todos los que trabajan, ¿no? Diez personas, diez personas. Diez personas. Y eso... Lo que pasa es que no les paga sueldo a la mamá de la señora. Esos son los que no cobran. Claro. Le dejo a Arturo por si tiene alguna pregunta, porque Arturo es el real conocedor de toda panadería y confetería, porque vos sos de Sorrento, el fundador era de Salerno, Arturo es de Calabria, pero podemos decir que es una región cercana. Sí, sí, igualmente... Le dejo la palabra a Arturo. Igualmente mucho... Y estamos en el Mediterráneo, como le llaman a algunos sectores. Bueno, pero de cualquier manera, de cualquier manera los gustos son similares, y nosotros los que todavía tenemos el placer de degustar este tipo, digamos, de comidas, como en el caso de todo lo que es panadería, así que todos los productos realmente que son igual a los originales que se comen en Italia, ¿no es cierto? Así que nosotros invitamos a la audiencia que pasen. ¿Por qué no le das la dirección, hacer de una manera máximo bien clarita? A ver. Estamos en Avenida Independencia, 1912. ¿Horario? El horario ahora estamos con... de lunes a sábado, de 7 a 17. Agrupamos de lunes a sábado a los clientes. Así que bueno, vamos a ver en las fiestas ahora cómo nos organizamos. Bueno, vamos a ver los domingos. Yo voy a ir a comprar los cannolis de masa frita rellena con ricota, eso es imperdible, imperdible. Bueno, gracias por estar con nosotros, Máximo. No, no, gracias a ustedes, y bueno, los espero tanto a ustedes como a la audiencia, digamos. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, te deseamos éxito, bueno, a fin de año, todos los días, porque el trabajo da su fruto, la perseverancia da su fruto y no hay obstáculo que se presente que uno no pueda superar. Un gran abrazo para vos y a tu familia, ¿eh? Bueno, muchas gracias y... Y nuestras felicitaciones, Máximo, porque realmente es un ejemplo de lo que se puede hacer con un gran esfuerzo. Exactamente, exactamente. Muchas gracias. Exactamente. Los espero. Gracias, gracias, Máximo. Muchas felicidades. Felicidades. Muy amables. Bueno, Francisco... Arturo, es el momento de dar las noticias. Bueno, ¿ya estamos en las noticias? No, 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 las tuyas. Ah, bueno, bueno, sí. No, quiero hacer una reflexión, así como dice el anterior, para el tema impositivo. Quiero hacer un recuerdo, era, pasaba los años 90, ¿no? Y aparece un señor que hace un libro, dos libros, hizo realmente, si no me recuerdo los títulos mal, uno era Shock del futuro y la tercera ola. Claro. Un señor, Elvin Toffler, que yo leí las noticias, no, diario, y dije, qué interesante lo que ese hombre dice. Entonces, quise entrevistarme con él, y claro, me invitaron a un almuerzo cerrado de 10 personas, que tuve que hipotecar algo para ir al almuerzo de ellos. Bueno, pero me encontré con un señor muy amable, yo con mi inglés tarzanístico y de supervivencia, y nos comunicamos y decía, cuénteme un poco qué es lo que usted ve. Entonces me decía él, año 90, 30 años atrás, un sociólogo futurista, futurologo, me dijo, vea, va a venir una gran revolución digital, va a venir una gran revolución de las comunicaciones y de la tecnología. Bueno, me puede explicar, y me dice, empezando por una cosa, ustedes, que son pymes, ¿se dan cuenta que son los generadores de empleo? Sí, sí, por supuesto. ¿Y cómo es que ustedes no hacen chip todavía? Yo no sabía que contestarle de ignorancia. Entonces me dice, mire, vamos a mirar las cosas de un lugar. El mundo se va a hacer desde una aldea hacia el resto del mundo. Esté donde esté usted, en su casa, donde esté, se va a manejar el mundo, usted puede manejar el mundo desde su casa. ¿Cómo sería eso? Bueno, la revolución digital. Va a haber un sistema que usted se va a poder conectar en el acto con cualquier parte del mundo. Yo me sonaba a fantasía, ¿viste? Y aparte, van a evolucionar las comunicaciones de una manera tal que es inimaginable. Bueno, acá empezó, justamente en esos años, empezó el teléfono celular. Empezaba 6 o 7 kilos, yo tuve uno de esos, ¿no? Tenía que llevarme empleo. ¿Es famoso ladrilla? No, no, no era ladrilla, era una valija. Era una valija. Antes, el previo. La mochila. Una caja de zapatos. La mochila. La caja de zapatos. Y arriba tenía el aparato telefónico. Por eso el que se llamaba la mochila. Sí, había una especie de mochila. Tenía una cuerda larga, digamos así, para colgar del hombro. Pero, en fin, una cosa realmente distinta a lo que es ahora. Y va a evolucionar la tecnología. ¿Y cómo es eso? Mire, el mundo se va a transformar de una manera tal que usted no se la puede imaginar. ¿Y cómo sabe usted? Bueno, yo tengo otros estudios, otros colegas que me ayudan. Por eso puse la tercera ola y el shock del futuro. Y pasaron los años. Y vino la pandemia. Y eso me llamó a reflexión, a recordar todo esto, cómo fue evolucionando. Y que alguien sabía 30 años atrás lo que iba a ocurrir. A tal manera que hubo empresas, como las empresas celulares, es la clave más precisa de todo eso. Ellos evolucionaron de una manera muy especial. Y, bueno, de una forma que hoy en día hemos podido o estamos pudiendo asumir esta pandemia desde casa, como estamos haciendo ahora esta transmisión. Vos en tu casa, yo en la mía, entrevistado en otra, y en los controles Gerardo Subirara, que hace milagro. Esto hubiera sido imposible 30 años atrás. Por supuesto. Pero lo imaginó Edwin Toffler y otros más que vinieron atrás. Yo me pregunto, ¿estamos capacitados para enfrentar el futuro? Primero, que tenemos que decir que nuestro país, lamentablemente, tiene un acuerdo con el Mercosur. No digo lamentable por el Mercosur, sino porque Mercosur es el bloque con menor participación de comercio internacional en su PBI. O sea, en el Producto Aguto Interno es el de menor participación. Es una pena porque acabamos de festejar estos días, de recordar los 35 años del encuentro de Alfonsín y José Sarney en Fosil Basú, que fue el principio, digamos, de lo que podría ser el Mercosur. Y nosotros estamos enfrentados en un país que dice, bueno, unos dicen que el Mercosur no tiene que hacer el acuerdo con la Unión Europea. Otros dicen que sí. De repente el casiller se enoja y dice que no. Ahora dice que defendió el acuerdo Mercosur y la Unión Europea. Si nosotros no nos damos cuenta realmente de lo que está pasando, nos va a pasar lo mismo que hace 30 años atrás con mi ignorancia. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Este hombre está fantaseando. Bueno, ahora pareciera que esto es igual. Acabamos de ver recién el acuerdo de 15 países de Asia, más Australia y Nueva Zelanda, que abarca el 30% del Producto Bruto Interno Mundial. Y hay otros acuerdos aparte. Hay muchísimos otros acuerdos. Y digamos que son acuerdos de libre comercio, ¿eh? Claro. Me dijiste bien anotar el tema. Exactamente. Libre comercio. Algunos de Unión Europea y Japón, Unión Europea y Canadá, el de 24 países africanos. Nosotros no podemos permanecer aislados como simplemente un país. Porque hoy los negocios se hacen entre amigos, entre países amigos. No importa la ideología. Los países han decidido elegir amigos, formar grupos, abrirse recíprocamente entre aliados. El comercio global crece entre clubes de socios. Así dice realmente Marcelo Elizondo en una nota internacional el día pasado. Pero tenemos que ver que hay una nueva etapa de globalización. Aquella que yo mencioné 30 años atrás fue bastante, digamos, pobre en relación a lo que ahora viene. Porque ahora hay una inmediatez para todas las comunicaciones. Desde el WhatsApp hasta que se les ocurra. Hay grandes acuerdos realmente. Que uno dice, ¿cómo puede ser que trabajen en bloque? Y bueno, nosotros no podemos quedar aislados. Tenemos que rápidamente ver qué pasa con la Unión Europea. Que nosotros, ya han sido aprobados en todos los países de la Unión Europea y en nuestro también. Lo que pasa es que tienen que aprobar los parlamentos. Y ahí empiezan las chicanas de cada uno para ver cómo les va mejor. Pero este recordatorio lo quise hacer porque parece mentira que a uno cuando hablaba 30 años atrás decía eso. Y hoy es una realidad absoluta y total. Y no nos hacemos de la imaginación de cómo podríamos haber sobrevivido a esta situación. ¿No te parece, Francisco? Mira, totalmente de acuerdo. Te felicito. Excelente, yo te diría, editorial. Así que, bueno, sobre todo para la reflexión. Porque estamos prácticamente, o vos estás prácticamente planteando que hay que prepararse para la competencia. Y no solamente quedarse mirándose el ombligo. No, claro. Esto de la aldea y mirar el mundo ya está. Hace rato que está. Yo recuerdo años 78 en Taiwán. Y para comunicarme no solamente necesitaba 6, 7, 8 horas de comunicación telefónica. Sino que necesitaba también que me vendían por fax. Perdón, el fax no estaba todavía. Venían en bolsín los diarios de Buenos Aires que tardaban 4 días, 5 días. O sea, estamos hablando de una fantasía de evolución inmediata. Que parece que de la noche a la mañana se encendiese una luz y todo volvió a ser de una manera distinta. Y va a ser más distinta aún, no porque yo sea futurólogo, sino porque lo veo todos los días. Esta pandemia nos puso a nosotros de pie para ver que lo que podría haber tardado años en trabajar desde la casa de uno, hoy han pasado meses y hemos tomado la iniciativa porque de otra manera no podríamos haber sobrevivido. ¿De manera? Me parece, estoy totalmente de acuerdo. Arturo, vamos al corte y luego retomamos. Adelante. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. La posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo búngalos en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Aclaramos una cosa que me parece muy importante, que es lo que está sucediendo ahora en el club de los países desarrollados que se llama OCDE, cual nosotros todavía no formamos parte, pero que están planteando que si la vacuna se comienza a aplicar ya desde el mes de enero de forma masiva, de forma masiva quiere decir que tiene que abarcar por lo menos al 60% de la población, con lo cual es un operativo de logística y distribución gigantesco. Bueno, si se logra eso, los países desarrollados van a crecer, en lugar del 5% en el 2021, entre un 7 y un 8%. O sea, esa es la importancia estratégica. Por eso se están haciendo, de alguna manera, muchos atajos en todo este asunto de la vacuna. Ustedes piensen que la vacuna de la polio, sarampión, todas tardaron 5 a 10 años en ser reconocidas por los estados como para ser aplicadas. En este caso, la ciencia, o digamos el laboratorio y la organización científica, está tardando un año escaso en poder producir y, digamos, poner ya en el mecanismo sanitario esta vacuna. Tengan en cuenta que hoy hay 360 vacunas diferentes en etapas finales ya de experimentación, como para empezar en las próximas semanas. La de, justamente, la que va a aplicar Gran Bretaña, que se produce en Bélgica, va a empezar a aplicarse desde el lunes que viene probablemente, o el miércoles. Así que esto de la aldea global también vale para esta cuestión sanitaria, Arturo, porque la gran parte del intercambio comercial y de la recuperación económica es esencial para los países. No es un tema menor. No, claro, por supuesto, por supuesto. Por eso, en esta evolución que es una revolución tecnológica, porque esto no podría ser de otra manera. En un año, como vos decís, antes tardaba cinco, por lo menos, bueno, ha hecho posible y seguramente tendremos una rápida recuperación. Yo creo que no hay que ser pesimista, hay que pensar que vamos a tener una rápida recuperación económica. Lo que sí, los argentinos tenemos que hacer algunos deberes nuevos. Por ejemplo, la parte improductiva del Estado. El Estado tiene una parte productiva, que es seguridad, educación, salud y otras más, ¿no es cierto? Pero tiene que dejar algunas cosas en manos de los privados, digamos algunas cosas, hay estilleros inactivos como Río Santiago, que tiene, no sé, 3.000 o 4.000 empleados y no hace un bote, o sea, y puedo contar amécdotas respecto a eso. O sea, hay una parte improductiva que dice, señores, o la ponemos en funcionamiento para caminar o la dejamos sin efecto. No hacer exageraciones ni dejar gente en la calle. Digamos, hacer algo que pueda transformar al país productivo 100%. Porque está muy bien hablar, pero hablar son deseos. Si nosotros le ponemos más impuestos al privado, si le ponemos más apretada de todos lados, y resulta que el Estado sigue embordando, es muy raro que podamos seguir productivos. Pero vamos a dar buenas noticias, ¿qué te parece? Me parece perfecto, mientras esperamos a Gustavo Pena del estudio Mazars, para hablarnos, valga la redundancia de impuestos, justamente. Bueno, China se ha convertido en el principal importador de carne de cerdo en el mundo. En los últimos dos años alcanzará 4.4 millones de toneladas en este año 2020. Un auge del 76% de la compra totales globales. Una cosa de loco, ha aumentado de una manera del 50 al 70%. Bueno, realmente es importantísimo. Ford anunció una inversión de 580 millones de dólares para producir la nueva Ranger en el país. La fabricación se pondrá en marzo en 2023, en la planta de General Pacheco, y de ahí se planea abastecer a los mercados de América Latina. Eso es lo que acaba de decir hace pocos días, y el presidente se reunió con el presidente Fernández. Disculpame que te marque esto, Arturo, porque me parece muy importante. Realmente es una guerra ya comercial, bien dicha, bien vista, de la buena manera, entre Ford y Toyota ahora, ¿no? Sí, sí, claro. La producción que se está desarrollando en el país realmente es muy importante. Ojalá tengamos la fortaleza necesaria para enfrentar a otros países que son productores. También tenemos que ver cómo puede funcionar la importación, ¿no es cierto? Que en algunos momentos, como los actuales, hay ciertas dificultades para algunos sectores. Algunos no, pero algunos sectores tienen dificultades en tiempo y forma. Y esto, bueno, el mercado automotor evidentemente tiene que abastecerse muchísimo del exterior con importación. ¿Y cómo sabemos por cada dos puntos de crecimiento uno tiene que ser de importación? Bueno, digamos que moda y lujo, ¿no? La alta costura también se exporta y tiene un enorme potencial para crecer. Hay un reconocido diseñador, Gabriel Lalle, que defiende a la industria argentina y advierte que es una gran generadora de empleo. Hoy se están exportando, digamos, a alta moda, a Italia, Indonesia, Francia, Estados Unidos, Canadá, Australia y República Dominicana. Hoy exporta el 50% de su capacidad producida, 50%, y tiene pendiente, digamos, unas otras aperturas en Madrid. Nosotros tenemos, yo siempre lo digo, en nuestra cabecita tenemos proteínas y las proteínas son las que nos generan también la inteligencia del ser humano más allá de su ADN o de su formación, ¿no es cierto? Pero las proteínas son necesarias. Y tenemos muchas, así que tenemos muchísimas posibilidades de evolucionar positivamente. Después hay algo en economías regionales. Un grupo europeo levantará un mega cerradero en corriente. Una empresa austríaco belga invertirá 80 millones de dólares para montar un mega cerradero en la localidad correntina del gobernador Virasoro. La planta industrial ACOTIMBER comenzará a construirse el año próximo y el funcionamiento a pleno está provisto para el 2023. Tiene excepciones impositivas como corresponde, bueno, inclinaron la balanza para hacer el desembolso. Bueno, si me das algo de todo esto, como ha hecho Brasil, que le ha entregado siempre tierra a los inversores y le ha hecho excepciones impositivas, digamos, se puede hacer. El establecimiento industrial estará en el paraje San Alonso en un predio de 21 hectáreas y al principio demandará 240 operarios. Biotecnología. Bueno, acá hay una gran evolución de la biotecnología. Es el nuevo semillero, digamos así, de investigadores argentinos que mira hacia el mercado externo. La ciencia local se posiciona en el mundo por su desarrollo e innovación y aspira a exportar más conocimiento de los nuevos talentos, perdón, talentos, que reciben un legado importante. Pero a su vez, un país que enfrenta enormes desafíos para retener inversiones. Entre los desafíos, Arturo, está justamente cómo pagar los impuestos y ahora lo tenemos a Gustavo Pena, nuestro habitual iluminador de conocimiento tributario impositivo, socio del estudio Mazars, que hoy dio la charla mensual en la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y la verdad que nos honra con su presencia. Buenas tardes, Gustavo. Hola, hola Arturo, hola Francisco. Hola, hola. Buenas tardes, Gustavo. Bueno, la verdad que hoy cumplimos, terminamos el año décimo del ciclo de actualidad tributaria en la Cámara Italiana. La realidad que de haber cumplido 10 años nos llena de orgullo y fundamentalmente gracias al apoyo de ustedes y de la Cámara Italiana principalmente. Felicitaciones a ustedes también, por supuesto. Muchas gracias. Y yo voy a seguir con las buenas noticias, así engancho con Arturo. Si bien en el tema fiscal las buenas noticias no son... No son muchas. No son muchas, pero voy a tirar algunas chiquitas. A partir de enero del año que viene se incrementan las escalas de los monotributistas, el límite de facturación, en un 31,02%. Esto es en función al índice de movilidad previsional. O sea que el tope para estar en el monotributo para los que prestaban servicios pasa de 1.739.000 a 2.278.000. Otra noticia de esta semana es que el día lunes vencía lo que se llama la moratoria universal, que no fue tan universal como se pretendía, pero bueno, nos enteramos el día martes, 1 de diciembre, salió un decreto el 966 que prorroga la vigencia para entrar en la moratoria hasta el 15 de diciembre. Lo cierto es que lunes el sistema de la misma andaba muy, muy, muy mal y muchos estaban quedándolo afuera. Se estima que de la deuda, la mochila de deuda que tienen las empresas, han entrado en esta moratoria muy beneficiosa para las pymes un 72%, o sea, un gran éxito en la moratoria. O sea, es muy importante porque la moratoria impositiva daba 120 cuotas y la previsional creo que 60, ¿no? Claro, sí, el tema, sí, además no solamente la cantidad de cuotas, sino la exención de intereses y multas. Claro. Eso es fundamental. Y otra, para seguir con las buenas noticias y después vamos quizás a las más pálidas, hay un proyecto que ya está presentado para la próxima discusión, que es un nuevo blanqueo. Este es un proyecto que ya está presentado por el gobierno y está apoyado por la Cámara de Construcción, que es una declaración voluntaria de moneda, tanto en el país como en el exterior, que se debería depositar en una cuenta especial y destinar únicamente a las inversiones en obras nuevas. Y esto es una especie de blanqueo. O sea, una especie de repatriación de una promoción de la repatriación de capitales no declarados para inversión inmobiliaria. Sí, para inversión más que inmobiliaria es en construcción de obras nuevas. No es en principio en compra de... De inmuebles, si usted es que es construcción. Exactamente, en inversión en construcción. Y va a haber que pagar un impuesto por esta especie de blanqueo que va a ir del 5% del monto exteriorizado hasta el 25% depende del momento en que uno ingrese a este régimen que, bueno, que se va a discutir. Vamos a ver después los detalles más adelante. O sea, ¿esto está yendo al Parlamento para ser tratado en sesiones extraordinarias? Exactamente. Pero, bueno, los plazos de estos temas impositivos son, a veces, no se manejan de una manera que uno quisiera. Imaginate que este otro de los proyectos que no es tan simpático como el Impuesto a las Grandes Fortunas lo estamos discutiendo, este proyecto, desde abril o mayo y aún hoy no está vigente. El Impuesto a las Grandes Fortunas que en principio alcanzaba solamente a 9.000 contribuyentes y ahora, a medida que van extendiendo la vigencia del régimen, el tipo de cambio que antes era 60, ahora va a ser 80, 90, no sabemos cuándo va a ser aprobado este proyecto y cada vez van a entrar más contribuyentes porque pensemos que están poniendo un piso de 200 millones de pesos y eso no se mueve por el tipo de cambio. Al evaluar las cosas con bienes personales, bueno, cada vez va a afectar a más contribuyentes. Y esto que estabas diciendo vos del, digamos, porque el sinceramiento, o sea, que dijiste otro nombre, va a tener el mismo nombre que tuvo el blanqueo en Italia que se llamaba Voluntary Disclosure. Claro, es una declaración voluntaria de activos para la realización de inversiones en construcción. Esos son los temas, los proyectos que están dando vuelta. Un proyecto también, quizás un poco más chico, que es para la capital federal, que va a haber un plan de facilidades con quita de intereses para el ABL y patentes para deudas de hasta 500.000 pesos. Esto también es un proyecto. Un tema... Pero eso es un proyecto de la legislatura de la ciudad. Exactamente, sí, sí, solamente de capital, de Cava. Claro, porque ahora con la reducción, digamos, de las transferencias del tesoro, la ciudad va a estar con una gran duracidad. Exactamente. Y mirá, y yo te digo, los proyectos que están analizando en la ciudad de Buenos Aires es aplicar sellos a las operaciones con tarjetas de crédito. Esto va a encarecer el costo de la tarjeta a todo el mundo. Ahora, ¿eso no ocurre en la provincia ya? Sí, pero bueno, este es un proyecto nuevo de Cava. Y también están eliminando la exención en ingresos brutos a operaciones financieras con LELIC y PASE. Estos son proyectos. Vamos a ver qué pasa. Francisco, una de las cosas que más consultan últimamente y que creo que nos afecta a todos los profesionales y empleados en relación de dependencia es qué pasa con esta nueva modalidad de trabajo en el domicilio personal, en lo que se llama el home office. Sí, o trabajo remoto, digamos. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Muchos profesionales, creo que a vos te puede pasar también, trabajamos desde casa. ¿Y qué pasa con esos gastos, esos sobregastos que debemos enfrentar? Por ejemplo, tenés que tener una banda más ancha para poder descargar todos los archivos. Exactamente. Y en ese sentido recibimos muchas consultas porque algunos dicen, bueno, hay algunos gastos que son claramente deducibles del impuesto a las ganancias. Recordemos que para ganancias, todo el gasto necesario para la actividad es un gasto deducible. Entonces, si yo te digo, me tuve que comprar una computadora personal nueva, es un gasto deducible. Si tuve que comprar una resma o un tóner, son gastos necesarios y deducibles. Ahora, yo te pregunto, ¿qué pasa con el mayor consumo de gas o de electricidad que tuviste en tu casa por estar todo el día en tu casa? Y ahí ya hay grises, ¿no? ¿Y eso es deducible o no? Y eso, si podés demostrar, es deducible. Y, mira, te comento un fallo que es muy conocido. Esto lo comento porque es público. Magdalena Ruiz Iñazú, en su momento, la conocemos, conductora de radio. Sí, gran conductora, inclusive de Radio Mitre, ahora. En su momento, dedujo gastos de recepciones, de indumentaria, y la AFIP le dijo que eran gastos personales. Pero ella pudo demostrar que los necesitaba para presentar una imagen en el mercado. Claro, ella tiene un programa de televisión en cable, creo que tiene que estar, claro, tiene razón. Exactamente. ¿Y qué pasó? El tribunal fiscal le dio la razón. Dijo que eran gastos deducibles. La otra punta, que lo comento, tengo un minuto, lo voy a decir en un minuto. Sí. Otro conductor, Samuel Chiche Helblum, también un fallo del tribunal fiscal del 2010, dedujo gastos de vestimenta, de luz, de farmacia y perfumería, y artículos de lujo. Y el tribunal fiscal, en este caso, dijo que hay una evidente falta de relación entre los gastos y la actividad. Y muchos de esos servicios eran prestados a su cónyuge e hijos. Y en este caso no le permitió la deducción. O sea que son temas que van a estar en el debate, porque hay una ley de trabajo remoto que ya fue promulgada, pero no reglamentada, además. Exactamente. Y en el tema con los empleados en relación de dependencia, ellos tienen la posibilidad de informar gastos de vestimenta y de equipamientos en el 572 que presentan todos los meses por la página de la FIP. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que uno presenta porque la FIP suele cuestionar. Hay veces que dice que no existe relación entre el gasto y el ingreso que uno tiene, que la actividad no requiere determinados gastos. O sea que hay que analizar caso por caso, Francisco, la realidad es esta. Bueno, Gustavo, hemos recibido un panorama, digamos, de todo lo que está en el horno. Supongo que vamos a tener un verano caliente si es que se va a discutir ese sinceramiento voluntario para destino a bienes inmuebles. Vamos a estar en profundos debates y te vamos a tener, si Dios quiere, próximamente. Así que te deseo un buen año y te agradezco mucho por tu aporte y tu presencia. Y te felicito por los 10 años de las charlas que das en la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Gracias, Gustavo Pena, socio del Estudio Mazars. Admiro al agradecimiento. Un abrazo, Gustavo. Gracias a ustedes. Buen año. Gracias. Gracias. Chao. Estamos esperando a tu acción y a tu parábola, así que, por favor... ¿Ya lo tenemos? No. Estamos esperando. Bueno, vamos a ver algunas. Continuamos con buenas noticias. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, hay una empresa que se llama Explora que invirtió 5 millones de dólares en el desarrollo de nuevas tecnologías en una planta ubicada en la localidad Santa Pesina de Puerto General San Martín para transformar, ¿qué? Decesos cloacales en biodiesel. La compañía desarrolló en los últimos 8 años un proyecto para convertir grasas de efluentes cloacales en biocombustible. Todo se transforma, nada se pierde. Otra noticia interesante. Si hablamos de almendras, digamos que Río Negro, la provincia de Río Negro, en los últimos 10 años plantó, digamos, para lograr este almendro, un total de 250 hectáreas y creció 416%, digamos, su producto de producción, ¿no es cierto? Esto lo afirmó un especialista del INTA, Darío Martín, dice que se localizan en el Alto Valle de Río Negro y de Neuquén, precisó este hombre. Bueno, digamos que también hay una inversión muy importante que hablamos un rato de Ford, pero no dijimos que Ford incluye un plan de desarrollo local de autopartes y la modernización de la planta. Dice que hoy tiene Ford 2.800 empleados, producirá 37.000 unidades, de los cuales el 70% destinado a la exportación. Realmente es muy interesante. Bueno, acá tengo una noticia, prefiero no mencionarla, ¿no? Los bonos de fin de año que las provincias destraban primero para dar a todos... No te amargues, no te amargues Arturo, ni amarguemos a la audiencia y esperemos en cambio la buena noticia que nos trae, nos trae el buen amigo Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y también gerente en la Cámara Europea. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Francesco, buenas noches, Arturo. Sí, buena noticia. Entonces, ponemos ya la primera buena noticia. El 1, el día 1, la Cámara hizo un brindis virtual con sus asociados en colaboración con la bodega Catena Zapata que siempre nos acompaña hace años y este año, bueno, a la distancia física pero cercano en el espíritu, en la gana de compartir, así que fue muy lindo, éramos más de 60 y fue lindo, fue caluroso, amigable. Sí, hay que hacer un agradecimiento especial a la bodega Catena Zapata porque la verdad que son productos de muy alta categoría y eso coincidía con una fecha también, ¿no, Claudio? Claro, primero de diciembre 1884. Presidente Julio Argentino Roca. Exactamente, o sea, para la fundación en realidad la formalización de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina en aquel entonces era Cámara de Comercio Arte Mestieri que en 1884 se viene formalizado por el presidente Julio Arroca y para nosotros es una fecha importante así que cumplimos 136 años y no parece, digamos, este cintero. Bueno, esa fecha para nosotros y este año es importante para todos, yo creo que en este programa lo dijimos, ustedes lo dicen todos los días, la Cámara y su sistema empresarial sigue apuntando, sigue apostando, invirtiendo en el país y ayer, justo ayer se hizo la inauguración de la central a biomasa llamada La Escondida hecha por la empresa italiana Silvatim, socia de la Cámara y fue una inauguración muy especial porque la primera inauguración que el presidente Alberto Fernández hace a distancia, en remoto. ¿Dónde era? Contanos dónde era la planta, dónde está. La planta, digamos, fue una doble inauguración, fue la planta del grupo Silvatim, la central a biomasa, o sea, que utiliza los residuos de la producción de extractos vegetales de tanino, es una central de 10.2 megawatts, muy importante, 26 millones de dólares de inversión y está en el Chaco, justamente en la localidad de La Escondida, mientras que la otra planta que fue inaugurada al mismo tiempo es de la otra grande empresa taninera que es argentina, se llama Unitan, y está en Porto Tirol. Así que se hizo de verdad una operación muy importante, lamentablemente el presidente Fernández no pudo acompañar, pero fue una inauguración muy interesante, a distancia estuvo el presidente, estuvo el secretario de Energía, Martínez, estuvo el gobernador, por supuesto, Capitanich, estuvo el embajador de Italia, Luigi Mando, que acompaña siempre nuestras empenes, nuestra empresa y la Cámara de Comercio en todo su trabajo, por supuesto, estaba la Cámara, y había muchas autoridades, también estaba todo el sistema económico y los empresarios y los obreros que trabajaron en eso, porque fue un gran desarrollo, como dijo el titular de la empresa, Miquel Batalla, fue una operación titánica, porque se hizo... también Miquel Batalla participó de manera digital, tengo entendido. Sí, 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 todo a distancia, justamente, pero la cosa relevante fue, como dijo, que fue una operación titánica, ¿por qué? Porque era la verdad que todo el mundo acá participó, en plena cuarentena, Cancillería colaboró y con migraciones para hacer que los técnicos italianos pudieran venir acá, con todas las medidas de seguridad, por supuesto, para poder poner en marcha la planta... Y hablando de, justamente, de la cuestión del trabajo y de la participación a distancia, podemos recordar a la audiencia que hemos habilitado una nueva categoría de socios, ¿cuáles serían, Claudio? Bueno, la nueva categoría en este mundo digital se llama categoría PYME digital, que es o socio digital, como lo llamamos nosotros cariñosamente. Esto, la tecnología que hemos desarrollado y aplicado en la Cámara de Comercio italiana y el sistema del trabajo ahora permite a los empresarios PYME, aún del Chaco, de Formosa, de Santiago del Estero, de Santa Cruz, de cualquier lado de Argentina, puedan acercarse a la Cámara a distancia y participar a la curso de capacitación. Les hago un ejemplo. El día 10, que será un día muy atareado, tenemos una actividad de capacitación con nuestro socio, que es el estudio Claves, sobre análisis econométrica de sectores relevantes, como el sector dietético, minero, el tema de vaca muerta, el tema lácteos, y esto es importante porque Claves da información específica a los socios. Bueno, este curso para los no socios vale 650 pesos, para los socios es gratis, la cuota del socio digital es 800 pesos, menos de un gimnasio y mucho más útil. O sea que el socio digital tiene acceso a todas las actividades digitales que produce la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, que son todas hoy porque no estamos haciendo actividad presencial, cursos o charlas tributarias como la que ocurrió hoy. Exacto. Claro, la posibilidad de participar en esta que estás diciendo del 10 y la posibilidad de participar de toda la agenda diaria que tiene la Cámara de Comercio inclusive en su vínculo con la Cámara Europea. Así que realmente es un panorama muy interesante que nosotros exponemos y mostramos a todos los oyentes que no solamente de la provincia de Buenos Aires sino también como vos decías de Corrientes, de Entre Ríos, de Chaco, Por supuesto, citaste Corrientes y bueno, estamos trabajando con algunas instituciones italianas, en este caso la Dante Alighieri y Corrientes que quieren reactivar un poco la relación con el sistema empresario del territorio y esto es importante. Hoy la distancia no es más un problema, la Cámara se ha equipado, el personal se ha capacitado y creo que todo el mundo ha perdido un poco ese miedo. Estamos haciendo inversiones en hardware también. Estamos haciendo inversiones en hardware en diciembre será un momento importante porque se cambiarán todos los sistemas informáticos, los servers, en las computadoras que permitirán de poder acceder y facilitar, por ejemplo, participar liberamente en un sistema mixto de capacitación presencial cuando será posible y a distancia. Además, será posible también participar a ronda de negocio. Ya hemos hecho varias rondas de negocio pero ahora la podremos organizar nosotros entre nuestros socios con las otras cámaras en América Latina, etcétera, etcétera. Agradezco muchísimo a Claudio Farrabo, la director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y la palabra es de Arturo Curato la que nos va a cerrar el programa. Bueno, gracias Claudio por tu participación y saludo a la audiencia agradeciéndole que nos sigan en la misma día de la semana, el mismo horario y en la misma audición. Un abrazo para todos, saludos afectuosos y bueno, que tengamos una buena semana. Adiós. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus hacete el test. Para más información entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas ítalo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola.